Ahora, si vos tenés un tipo como el pelotudo de Cardona, que hace la estupidez que hizo, si yo fuera el arquero de Boca, lo primero que hago es, cuando viene caminando, que se vaya solo. ¿Por qué? Porque lo que hizo es una falta de respeto a los compañeros. Y segundo, en el vestuario después lo cago a trompadas yo. ¿Te cagaste a trompadas en el vestuario alguna vez? Sí, obvio, claro. ¡Ah! ¿Quién no se cagó a trompadas? No, no, pero ganaste o... ¿Vos sabés cómo terminan las peleas entre arqueros y...